Hola espartanos y espartanos, soy María Plaza, fisioterapeuta, profesora de pilates y profesora de yoga y aquí os traigo una clase más de nuestro reto de 15 días de pilates para principiantes. Para esta clase, como siempre, solo necesitamos una esterilla, ropa cómoda y muchas ganas. Así que si estáis preparadas y preparados, ¡vamos a por ello! Empezamos nuestra clase directamente en cuatro apoyos. Coloca las manos justo debajo de los hombros, las rodillas justo debajo de caderas. Abre bien los deditos de tus manos, inhalando, mira al frente, arquea, abre tu pecho. Exhalando por la boca, redondea tu espalda y empuja fuerte contra el suelo con tus manos. Poco a poco estamos calentando, sin prisa, inhala por la nariz, abre tus costillas, arquea tu espalda. Exhala por la boca, cierra suelo pélvico, redondea, busca mirarte el ombligo. Tres más, de forma libre, conecta con tu respiración, inhalando por la nariz, abriendo tus costillas. Exhalando por la boca, redondeando tu espalda, recogiendo tu ombliguito. Muy buen trabajo, dos más, inhala. Abre bien tu pecho. Exhala. Empuja contra el suelo. Una más, inhala. Abre bien tu pecho, arquea. Exhala. Empuja contra el suelo. Inhala, busca posición intermedia. Coloca pelvis neutra, dejando tu lumbar ligeramente arqueada. Desde aquí, inhala. Y al exhalar, codo izquierdo al suelo, codo derecho al suelo, colocando tus codos justo debajo de tus hombros. La mirada entre tus antebrazos, mete bien barbilla y junta las rodillas en el centro. Desde aquí, inhalando, la pierna derecha sube atrás y abre grande. Exhala, cierra. No dejes de empujar con los hombros contra el suelo. Inhala. Exhala. Mete ombligo, vamos calentando esas caderas. Inhala arriba, abre. Exhala, redondea. Tres, eso es. Inhala arriba, abre grande esa rodilla, mete barbilla. Cuatro, inhala. Exhala cinco y cambia el sentido. Abre primero hacia afuera, llévala atrás y vuelve. Una, sin dejar de empujar contra el suelo. Abre grande. Dos, una más. Abre grande. Tres, dos últimas. Sin dejar de respirar. Ves moviendo cada vez un poquito más tu cadera. Cuatro. Una más. Abre. Cinco. Estira la pierna lejos atrás y apoya los deditos del pie en el suelo. Desde aquí, inhala y al exhalar, mano derecha al suelo, mano izquierda al suelo, justo debajo de hombros. Abre bien los deditos de las manos, empuja con tus brazos contra el suelo, rellena ese espacio entre tus escápulas, mete bien barbilla y lo más importante, recoge bien tu abdomen, que no se arquee tu espalda. Desde aquí, aguanta fuerte ese empuje contra el suelo, inhala y al exhalar sube la rodilla izquierda. Inhala, inhala, baja si puedes sin llegar a apoyarte, exhala, sube, dos, inhala, baja, exhala, tres, eso es, inhala, exhala, cuatro, inhala, cinco, inhala, seis y quédate arriba, aguanta, cinco, empuja fuerte, cuatro, recoge barbilla, tres, eso es, dos, una más. Uno, apoya rodilla izquierda al suelo, apoya rodilla derecha al suelo, dos rodillas juntas, inhala, exhala, codo derecho, codo izquierdo debajo de hombros, mirada entre antebrazos, recoge bien barbilla y desde aquí, con pierna izquierda, inhalando, vamos atrás y hacemos un círculo grande al exhalar, recogiendo y calentando bien nuestra cadera. Atrás, abre, dos, eso es, atrás, abriendo cada vez un poquito más, tres, atrás, recoge barbilla, cuatro, no dejes de empujar contra el suelo, cinco y cambia la dirección, hacia el otro lado, primero os abrimos y luego vamos hacia atrás, eso es, dos, muy bien, seguimos, un poquito más. Tres, dos más, recoge bien barbilla, cuatro, una más, empuja contra el suelo, cinco, desde aquí, estira bien lejos esa pierna izquierda y apoya los deditos del pie en el suelo, inhala. Y al exhalar, mano derecha, mano izquierda, justo debajo de hombros, empuja contra el suelo, rellena el espacio de tus escápulas, mete bien barbilla, inhala y al exhalar sube la rodilla derecha, eso es, inhala baja, intenta no llegar a apoyarla, exhala, sube. Dos, inhala, mete barbilla, tres, inhala, cuatro, vamos, un poquito más, inhala, cinco, una más, seis, y aguanta ahí arriba, mete bien barbilla, cinco, aguanta. Cuatro, empuja contra el suelo, tres, un poquito más, dos, vamos, ese ombligo dentro, uno, apoya rodilla al suelo, rodilla al suelo. Muy buen trabajo, desde aquí, inhala y al exhalar, codo izquierdo al suelo, codo derecho al suelo, mete bien barbilla, recoge bien tu faja abdominal, estira pierna derecha atrás, inhala, exhala, estira pierna izquierda atrás, recoge bien tu abdomen y desde aquí, inhalando, apoya rodillas en el suelo, exhala, estira tabla, una, inhala, apoya, recoge bien cabeza, exhala. Dos, fíjate que tu cadera no se mueve, inhala, exhala, tres, eso es, inhala, exhala, cuatro, una más, inhala, empuja contra el suelo, cinco, y quédate aquí, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y muy despacito baja cadera al suelo y relaja empeines. Muy bien, separa un poquito tus antebrazos y baja frente al suelo. Desde aquí, al inhalar, empuja contra tus antebrazos, contra el suelo y abre pecho, exhala, suelta. Dos más, inhala, abre pecho, eso es, exhala, suelta, uno más, inhala. Y desde aquí, al exhalar, una mano en el centro, la otra mano encima y la frente descansa encima de las dos manos, los codos quedan abiertos. Importante, cuando estamos boca abajo, vamos a empujar fuerte con el pubis contra el suelo, es como si metemos culete, todo lo que podemos, para que nuestra lumbar no se arquee, sino que el movimiento nazca desde las caderas. Cabeza totalmente relajada, hombros lejos de orejas y el pubis bien empujando contra el suelo. Inhala aquí y al exhalar sube la pierna derecha arriba. Inhala, exhala, dos, eso es, inhala, empuja bien pubis contra el suelo, que no se te olvide. Tres, no queremos que el movimiento nazca de la espalda. Cuatro, tiene que se hacer desde el culete, por eso el pubis tiene que estar empujando contra el suelo y el abdomen bien activo. Uno, seis, inhala, siete, muy bien, baja, ocho, inhala, nueve, baja, diez, eso es, cambiamos de pierna izquierda, exhala, una, cabeza completamente apoyada en las manos, dos, hombros lejos de orejas, pubis contra el suelo. Tres, buen trabajo, seguimos desde el culete, cuatro, muy bien, inhala, exhala, cinco, poco a poco, seis, inhala, siete, tres más, ocho, abajo, nueve, inhala, diez, abajo. Deja las piernas descansadas, pero el pubis sigue empujando contra el suelo. Presta atención ahora a tus brazos, a tus manos y a tu cabeza, todo va a ser un pack, tu pecho, tus brazos, tus manos y tu cabeza. Inhalando, sube toda la parte superior de tu cuerpo arriba, la mirada sigue al suelo, exhala, baja, eso es, y pubis contra el suelo. Inhala, arriba, exhala, dos, eso es, inhala, arriba, eso es, tres, está bajando tu espalda. Arriba, hombros lejos de orejas, cuatro, seguimos, inhala, arriba, exhala, cinco, un poquito más. Inhala, sube cada vez un poquito más, todo lo que puedas. Seis, reteniendo el movimiento un poquito arriba. Inhala, siete, eso es, arriba, ocho. Dos más, inhala, muy buen trabajo, nueve, una más, inhala, arriba, 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 diez. Desde aquí, la frente directamente al suelo y las manos van a la altura del pecho, los codos se dirigen hacia arriba. Inhala, empuja contra el suelo un poquito, exhala, apoya tus rodillas, redondea tu espalda, cúlete a talones, frente al suelo y descansa un segundito. Tu lumbar, después de haber trabajado este ejercicio de extensión, puede ser que lo hayas notado un pelín. No pasa nada, es normal. Estira, suelta un poquito aquí. Muy buen trabajo, eso es. Inhala. Exhalando, vértebra, vértebra, redondito, nos sentamos sobre nuestros talones. Bien. Mano derecha al suelo, cúlete al lado derecho y por el lado izquierdo adelantamos las piernas. Damos un pasito para asegurarnos que cuando nos tumbemos entramos dentro de nuestra colchoneta. Desde aquí, las piernas van a ir abiertas al ancho de cadera, tobillos, rodillas y caderas alineadas. Desde aquí, brazos delante, palmas se miran, pulgares hacia arriba. Vamos a iniciar el movimiento desde sacro, desde esta zona más baja de nuestra espalda. Inhalando, rueda y abre la mano derecha, mete barbilla, exhala, sube. Vigila las rodillas que no se separen ni se junten. Inhala, exhala, mete ombligo y sube. Dos. Eso es, gira, inhala y abre. Muy bien, exhala, mete ombligo. Tres, seguimos. Inhala, abre, grande. Exhala. Cuatro, eso es, inhala. Hombros lejos de orejas y el movimiento nace desde la cintura, desde el ombligo. No desde la cabeza, no forzamos nuestro cuello. Abre. Mete bien, ombliguito. Una más a cada lado. Inhala, rueda y abre. Eso es, exhala. Arriba. Una más. Inhala, rueda y abre. Exhala. Arriba. Desde aquí, apoya las manos al lado de tus caderas. Recoloca un poquito tus isquiones y vamos a separar las piernas al ancho de nuestra esterilla. Podemos dejarlas flexionadas, pero con los deditos hacia arriba, apoyándoselo talón, o si tenemos más flexibilidad, estiradas. ¿Cuál es la clave? Que nuestra espalda tiene que estar recta. Si yo para estirar las piernas tengo que hacer esto, no me sirve. Así que las doblo todo lo necesario para que los isquiones, los huesos del culete, vayan dirigidos hacia abajo, la espalda esté recta, el pecho abierto. Una vez tengo controlada la posición de mi espalda, estiro piernas hasta donde puedo. ¿Qué es hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Qué es del todo o del todo? ¿Qué es menos? Menos. ¿Vale? Controlo ahí. Abro pecho, alargo, coronilla, manos delante. Desde aquí, inhala y crece todo lo que puedas. Y al exhalar, la mano derecha va a ir hacia atrás, la mano izquierda es como que va a cortar el tobillo derecho. Y la coronilla larga, no adelanto barbilla, que es la tendencia. Eso es. Inhala, sube y abre tu pecho de nuevo, crece todo lo que puedas. Cambiamos de lado, exhala, mano izquierda atrás y es la mano derecha la que corta el pie izquierdo. Eso es. Inhala, sube, crece, abre pecho. Exhala. Vamos hacia la derecha. Muy bien. De nuevo, el movimiento nace desde la cintura. Inhala y crece. Exhala, desde la cintura mete bien tu ombligo y busca llegar hacia delante y hacia el lado. Eso es. Inhala. Exhala. Muy buen trabajo. Una más. Inhala, crece, abre pecho. Exhala, baja, 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 baja. Muy bien. Inhala. Arriba. Y al exhalar, las manos vuelven cerca de la cadera y juntamos los pies. Si es necesario, damos un pasito hacia delante para asegurar que cuando nos tumbemos entramos dentro. Manos delante. Esta vez de nuevo, alineamos tobillos, rodillas y cadera. Inhala. Y al exhalar, vértebra, vértebra, redondito, 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 bajamos. Vamos a empezar a trabajar el roll up. Para eso, junta las piernas en el centro. Todo bien juntito. Muslos, rodillas y pies. Clava la lumbar en el suelo. Vamos a ir por versiones más facilitas y poco a poco vamos avanzando. Alarga la coronilla. Inhala. Exhala. Lleva las piernas a caja. Desde aquí, al inhalar, sube las manos por encima de la cabeza. Al exhalar. Primero van las manos a buscar las piernas y luego le sigue la cabecita. Subo a mirarme el ombligo. Y desde aquí, cuando ya tengo las piernas, intento subir. Y cuando no puedo más, las piernas me ayudan a encontrar el equilibrio y subir. Inhala. Abre pecho. Versión más fácil. Exhala. Redondito y baja. Controlando. El controlar la bajada va a ser la clave para que luego controle la subida. Inhala. Sube manos por encima de la cabeza. Redondita tu espalda. Exhala. Subo. Me miro el ombligo. Intento subir pecho abriendo codos. Y cuando ya no puedo más, me ayudo con las rodillas. Inhala. Abre pecho. Sumamos un movimiento. Exhala. Redondea. Y vuelve abajo. Frenando la bajada. Inhala. Sube manos. Exhala. Arriba. Cervical. Dorsal. Lumbar. Arriba. Inhala. Sube manos. Exhala. Vértebra. Vértebra. Sacro. Lumbar. Dorsal. Abajo. Desde aquí, mantengo la lumbar súper apoyada en el suelo. Alargo coronilla. Meto bien barbilla. Hombros lejos de orejas. Voy a ayudarme un poquito de mis manos. Colocando los pulgares debajo del culete. Y así me ayuda a subir un poquito mi culete y a que la lumbar se clave más en el suelo. De esta manera, controlamos que la lumbar no se separe del suelo en ningún momento. Alargo coronilla. Piernas siguen bien juntas. Inhala aquí, piernas al pecho. Y exhalando, estira las piernas delante. Todo lo que puedas sin que la lumbar se separe del suelo. Cuanto más bajas las piernas, más duro. Cuanto más altas, más sencillo. Controla tu nivel. Inhala. Sin forzar. Exhala. Estira. Cada vez puedes llegar un poquito más lejos, pero siempre controlando que la lumbar está en el suelo y el ombliguito dentro. Inhala. Exhala. Dos. Mucha atención a tu faja abdominal. Inhala. Exhala. Tres. Revisa esa barbilla que va a tender a subir hacia arriba. No lo permitas. Inhala. Exhala. Vete bien ombliguito dentro, dentro, dentro. Cuatro. Eso es. Inhala. Exhala. Cierra suelo pélvico, abdomen. Cinco. Hombros lejos de orejas. Pasa por ocho. Inhala. Cuanto más cerca del suelo, más difícil. Estira. Seis. Eso es. Inhala. Controlando ombliguito dentro. Exhala. Siete. Ahí ya temblamos. Inhala. Muy bien. Exhala. Ocho. Inhala. Vuelve al pecho. Quita las manitas de debajo del culete. Abraza tus rodillas. Muy buen trabajo. Seguimos un poquito con este trabajo abdominal. Podemos. La lumbar sigue apoyada en el suelo. Las piernas siguen juntas. Inhala. Sube las manos por encima de la cabeza. Sube las manos por encima de la cabeza. Exhala. Sube a mirarte el ombligo. Desde aquí. Los codos, como siempre, no los abrimos del todo. No los cerramos del todo. Justo a mitad camino. La barbilla busca el esternón. Y no subimos desde cabeza. Subimos desde pecho. Inhalando. Estira las piernas delante y arriba. Exhala. Recoge y sube. Inhala. Estira. Recoge y sube. Dos. Estira. Recoge y sube. Tres. Eso es. Inhala. Exhala. Cuatro. Muy bien. Inhala. Mete ombligo. Cinco. Seguimos. Inhala. Arriba. Seis. Vamos. Tú puedes. Inhala. Ombligo dentro. Siete. Subes desde el pecho. Recuerda. Inhala. Lumbar siempre apoyada. Ocho. Inhala. Nueve. Una más. Inhala. Diez. Descansa. Cabecita en el suelo. Manos. Al pecho. A las rodillas. Desde aquí. Bajamos los pies al suelo. Y volvemos a alinear. Tubillos. Rodillas. Y cadera. Bajamos las manos al lado del cuerpo. Alarga. Coronilla. Inhala. Y al exhalar. Pierna derecha. Al pecho. Mantenemos la pierna izquierda bien apoyada en el suelo. Inhala. Y exhalando. Sube. Pierna derecha arriba. Vamos a trabajar solo circulitos con el pie derecho. Tres circulitos hacia un lado. Moviendo bien la articulación. Y tres circulitos hacia el otro. Muy buen trabajo. Colocamos este pie sobre la rodilla izquierda y abrimos la rodilla derecha. Desde aquí acercamos el pie izquierdo un poquito al culete. Las manos están en el suelo. Si están un poquito más abiertas, más fácil. Alarga. Coronilla. Busca pelvis neutra. Es decir, separa un pelín del suelo. La lumbar. Inhala. Y al exhalar sube culete. Una. Inhala. Vigila esa barbilla. Exhala. Dos. Muy bien. Inhala. Alarga coronilla. Exhala. Tres. Activando bien ese culete. Inhala. Exhala. Cuatro. Recuerda. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Cinco. Muy bien. Inhala. Vámonos lejos de orejas. Seis. Seguimos. Inhala. Siete. Vamos. Un poquito más. Inhala. Ocho. Inhala. Nueve. Última. Abajo. Y sube. Diez. Abajo del todo. Apoya completamente el culete en el suelo. Inhala. Y al exhalar abraza la pierna izquierda hacia ti. Puedes colocar la mano derecha, que es la que está en el lado de la pierna doblada, por dentro del agujerito. La mano izquierda por fuera. Y ahí abrazamos esa rodilla. Podemos abrazarla por encima de la rodilla, un poquito más difícil, o por detrás de la corva, un poquito más fácil. Elige cómo te encuentras mejor. Lleva la pierna hacia ti. Estira un poquito. Relaja todo el peso. Y como siempre, disfruta del estiramiento. Muy buen trabajo. Eso es. Inhala. Y al exhalar vuelve despacito a soltar tu muslo izquierdo y apoyar el pie en el suelo. Coloca ahora la pierna derecha al suelo, manos al lado del cuerpo. Inhala. Y al exhalar pierna izquierda al pecho y al techo. Desde aquí arriba, estirando la rodilla lo que podemos, hacemos tres circulitos con nuestro tobillo hacia un lado, moviendo también los deditos de los pies y tres circulitos con el tobillo hacia el otro. Cuando los tengamos, apoyamos este pie izquierdo encima de la rodilla derecha y acercamos el pie derecho al culete. De nuevo, buscamos pelvis neutra, metemos barbilla, alargamos, inhala, exhala, sube culete. Una. Inhala, activando ahora bien ese glúteo derecho, ese culete que está la pierna apoyada. Dos. Pelvis neutra, inhala, alarga coronilla. Exhala. Tres. Eso es. Inhala. Mete bien ombligo. Cuatro. Abajo. Exhala. Cinco. Muy buen trabajo. Seguimos. Seis. Sin olvidar la respiración, inhala por la nariz. Exhala por la boca. Siete. Inhala. Inhala. Exhala. Nueve. Inhala. Muy buen trabajo. Exhala. Diez. Inhala. Abajo. Culete. Exhalando, abrazamos la pierna derecha. La mano izquierda, que está cerca de la pierna doblada, entra en agujerito. La mano derecha por fuera y podemos coger por detrás de la corva o por encima de la rodilla. Según nuestra flexibilidad. Por encima de la rodilla un poquito más intenso, por detrás de la corva un poquito más suave. Abre bien rodilla y respira tranquilamente. Deja el peso caer. Relaja tu barbilla y disfruta del estiramiento. Muy bien. Relaja hombrito. Suelta todo. Eso es. Buen trabajo, equipo. Vamos bajando revoluciones. Entramos en la fase ya de estiramiento y aquí podemos elegir si seguir con la respiración inhalando por la nariz o exhalando y exhalando por la boca o cambiar a inhalar y exhalar por la nariz. Pero ya podemos relajar nuestro abdomen. Bajamos despacito la pierna derecha al suelo y bajamos la pierna izquierda. Vamos a subir un poquito más intenso. Sube la pierna derecha y cruza la tibia adelante. Sube la pierna izquierda y cruza. Coge tus rodillas inhalando. Lleva el peso hacia ti, las rodillas hacia ti. Y al exhalar haces un balancing y... Subes arriba. Muy buen trabajo. Ya nos colocamos piernas cruzadas, isquiones dirigidas hacia el suelo, recoloca tu postura. Todo lo que necesites para estar cómoda y cómodo. Si hace falta un cojín, una manta, lo que sea necesario. Inhala. Abre brazos en cruz. Exhala. Mano derecha por detrás. Mano izquierda abre. Grande, grande, grande. Alarga coronilla. Inhala. Abre en cruz. Cambiamos de lado. Exhala. Mano izquierda detrás. Mano derecha abre. Grande, grande, grande. Crece todo lo que puedas. Uno más modificado. Más difícil. Inhala. Abre grande. Exhala de nuevo. Mano derecha atrás. Mano izquierda. Inhala. Quédate aquí. Y al exhalar, dibuja círculo. Grande, grande, grande. Y cambia las manos. Izquierda atrás. Derecha. Inhala. Exhala. Círculo grande. Grande, grande. Y cambia las manos. Quédate. Inhala. Una más. Exhala. Círculo grande. Grande, grande. Cambia las manos. Inhala. Y exhala. Círculo grande. Grande, grande. Grande, grande. Grande. Cambia las manos. Inhala aquí. Y al exhalar, vuelve al centro. Relaja las manos. Los brazos al lado del cuerpo. Y las manos un poquito por detrás. Para que nos permita abrir un poquito pecho. Desde aquí, inhalando, mira un poquito hacia arriba, suave. Exhala, abajo. Como diciendo que sí, con la cabeza. Inhala. Arriba, lento. Exhala. Suave, abajo. Una más. Inhala. Arriba. Exhala. Abajo. Inhala. Busca el centro. Y ahora vamos a decir tres nos grandes. Mira a la derecha grande, a tu ritmo, pero sin dejar de respirar. Izquierda. Dos más. Derecha. Las manos están detrás, hombros lejos de orejas. Izquierda. Muy bien. Una más. Derecha. Eso es. Izquierda. Buen trabajo. Centro. Relaja tus manos en tus rodillas. Redondea suave tus hombros. Haciendo círculos hacia atrás. Pase hacia abajo. Suelta toda la tensión. Y siéntete súper orgullosa y orgulloso del trabajo que acabáis de hacer. Muy bien hecho equipo. Muy bien que hayáis llegado ya hasta este punto. Recordarte si todavía no estás, que si tienes inquietud por seguir aprendiendo, por seguir recibiendo todas las pautas e introducirte en este mundo del pilates, aquí abajo en la descripción tienes un link para meterte dentro de la newsletter 100% gratuita, donde te voy a dar más información y te voy a ir compartiendo este reto. Y nada, espero que te haya gustado mucho esta clase y que nos veamos en la siguiente. Un beso enorme. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!